Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y hoy vamos a hablar de Lightroom, pero no precisamente del programa, sino que vamos a editar fotos con un estilo bastante, bastante cool, que me han estado preguntando que cómo se hace. Te digo desde ya, esto no es como a profundidad cómo se hace, es una muestra rápida, pues un video a profundidad demoraría un poco más, pero si ustedes quieren que haga un video de verdad editando al ritmo que es y todo, pues solamente déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para hacerlo. Eso sí, espérense un video de más de 15 minutos, eso sí estoy seguro. Sin más que agregar, vamos a iniciar, pero espérense, no les he mostrado qué tipo de foto es, pues es este estilo de foto, ¿ok? Donde muestras como que destacas realmente un color o dos colores sobre el resto, bastante sencillo, pero con un impacto visual muy, muy cool. Ahora sí, arrancamos. Ok, ya te conoces este ángulo, vamos a abrir la computadora, pero antes de eso, quiero darle las gracias a Walder Espinosa Várez. Su canal se los dejo aquí abajo en la descripción, va a estar apareciendo por aquí. ¿Y quién es él? Pues lo mencioné en el video de Edito tu foto, un tenista, fotógrafo que vive en Francia, panameño, tiene un canal que acaba de llegar a sus primeros 100 suscriptores, así que váyanse por allá, suscríbanse y felicítenlo por ahí mismo de mi parte. Y bueno, ¿qué pasó con Walder? Él nos mandó estas fotos porque hizo algo llamado Free For All, que soltó unos archivos RAW para que todo el mundo los editara. ¿Ok? Hizo un video de eso, que lo subió el día de ayer, que también se los dejo aquí arriba, en la descripción. Y cuando terminen este video, vayan allá para que vean lo que él hizo con todas las fotos que editaron, que estuvo bastante, bastante cool. Y bueno, voy a aplicar ese efecto que vieron al inicio a las fotos que él nos mandó. Sin más que decir, arrancamos, abrimos aquí y nos vamos a Lightroom. Aquí tenemos las fotos que él mandó. Ya preseleccioné tres, que son los retratos. Vamos a trabajar los retratos. Vamos a darle click a The Raw Look, un preset en el que estoy trabajando, y vamos a utilizarlo de base. Él ya tiene configurado ese estilo de destacar un par de colores. Hacemos trabajo de exposición, contrastes, highlights, shadows, y aquí es donde se da la magia. Realmente en esta sección, los colores es donde se da, pues, todo, todo, todo lo cool. Aquí tú puedes decirle que si los naranjas se pasen al rojo o al amarillo, que si el amarillo se pase al naranja o al verde. De allí decides qué colores saturar, qué colores, por así decirlo, apagar. Todo, todo, todo se maneja en esta sección. Esta es la mina de oro en Lightroom. Así que, seguimos. Vamos jugando con los hue de los colores. Más o menos ya tengo una idea de qué hacer con esta foto. Por eso es que vamos como moviendo puntualmente unos cuantos. Y aquí, en la saturación, como les dije, vamos a seleccionar los colores cálidos y un par de azules, que tal vez no haya muchos, pero están como en el hoodie. Así que, de esta forma es que logramos como que la foto tenga un predominante, en este caso de rojo. Pregamos Noise Reduction. Vamos a hacer viñeta y, pues, vamos a cortar la foto, recortarla en 4x5, que es el vertical de Instagram. Ajustamos el recorte y, pues, queda bastante cool. Ya, ahora sí estamos hablando. Pequeños ajustes en la viñeta. Siempre ajusto como si fuera la primera vez que la uso. Un poquito de calibración. Y vamos a exportar esta imagen, porque la pasaremos a Luminar. Ahora vamos con la siguiente. Esta, pues, vamos a importar los ajustes anteriores y, básicamente, queda, pues, más o menos ya hecha. Ahora vamos a ponerla recta, agrandar esto un poco y ajustar el recorte. Creo que ahí está súper cool. Y esta foto realmente no necesita más. Con esto ya queda súper cool. Esta foto, pues, está bien chévere. Pues, ajustamos con los presets anteriores. Sí hay que trabajar bastante, pero primero vamos a resolver el recorte. Ok, ahí me parece que está cool. Y ahora sí vamos a empezar a darle exposición a esta foto. Vamos a jugar un poco con todos los... con el tono de la foto. Ok. Subimos los highlights. Venga, bajamos los highlights. Subimos los whites. La textura. Pues, bajamos bastante así. Vamos a quitarle un poco de vibrance. Y... Vámonos acá. A la parte de los colores, como les dije. Esto es la mina de oro. Vamos. Es más o menos cool. O sea, realmente ya no hay que hacer mucho. ¿Por qué? Porque ya venimos trabajándolo desde la primera foto y hemos traído los ajustes a las siguientes. Y ya, básicamente fue exponerla correctamente. Y pues... Darla ahí al vibrance para que no se diera tan punchy los colores. Realmente no había mucho más que hacer. Aquí les dejo la foto con los menores ajustes. Un poquito de colorización, pero se ve súper, súper cool. Aquí tienes el antes y el después. Y pues... Vamos a la siguiente. Esto va a estar un poco más interesante. Porque tenemos esta foto. De hecho está la que yo quería editar desde que la vi. Aquí están los ajustes con Lightroom. Y pasándolo a Luminar. Mira cómo queda. O sea... Es un ajuste sutil, pero... Le da el toque final. Y aquí tenemos la foto. Súper, súper genial. Finalmente... Bien. Vamos a la foto de la chica. La original. Vamos a pasarla... Al ajuste de Lightroom. Y vamos a pasarlo al ajuste de Luminar. O sea... Súper, súper brutal. Aquí te muestro... La comparación de ambas fotos. Y ya... Con eso terminamos el video. Está bastante, bastante de moda este estilo. Dime abajo en los comentarios si te gustaría que lanzara estos presets. Ya pronto vienen unos. Eso sí les digo. Y ahora sí, se los digo en serio. Pronto vienen unos. Así que... Cuéntame... ¿Qué te parece? Es un estilo... Como ya les dije... Bastante a la moda. Bastante actual. Aplica para ciertas fotos, eh. Porque... No es de... No es como una regla dorada que puede aplicarse a todas. Pero... Cuando consigues ese tipo de fotos... Quedan súper, súper cool. La que más me gustó al final fue la de la muchacha. Porque como tenías todo ese verde... Que no es el color que quieres resaltar. O por lo menos en este caso lo que yo quise hacer fueron resaltar los cálidos. El rojo y el naranja principalmente. Entonces el verde queda súper, súper opaco. Súper desaturado. Prácticamente las hojas quedan grises. Y eso le dio como... Como un impacto visual. Así que... Súper, súper cool. Coméntame abajo... ¿Qué te parece este estilo? Y recuerda... Si quieres que haga como... Una edición... Al paso normal. No así que... Grabe la pantalla aparte. Sino que vaya todo, todo, todo... Paso a paso. Déjamelo saber también. Solamente que como te dije... Prepárate para un video... Bastante, bastante largo. Ahora sí. Ya terminamos el video. Si te gustó... Dale un like... Enorme. Y... Recuerda pasar al canal... De Walner... Para que veas lo que hizo... Con el Free For All. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.